Cuando entrenamos calistenia y alcanzamos un buen nivel, es muy probable que algunos entrenamientos se puedan hacer un poco monótonos y repetitivos. Es por eso que en este vídeo te voy a enseñar una rutina de calistenia avanzada, con algunos ejercicios y algunas variantes muy interesantes para ponerte a prueba y así poder pasar al siguiente nivel. Así que, si no te quieres perder esta super rutina para ponerte como un mismísimo dios griego del Olimpo, ¡no te vayas porque empezamos! ¡Bienvenidos calisténicos, calisténicas! ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo! Soy Isaac Martínez, entrenador y fisioterapeuta experto en calistenia y en el día de hoy te voy a enseñar una rutina bastante interesante para que te pongas a prueba, sigas progresando y si eres capaz, la repliques. Hay que decir que esta rutina no es sencilla, vamos a trabajar 5 ejercicios que pueden llegar a ser un poco complicados y un poco avanzados en algunos casos. Pero bueno, os la voy a enseñar, seguro que os va a ser muy útil y si ya lleváis un tiempo entrenando y tenéis algunos ejercicios como el muscle up y el handstand bien dominados, seguro que la podréis realizar y tener unos resultados espectaculares. Para realizar esta rutina, al igual que para realizar cualquier rutina de entrenamiento, es super importante realizar un buen calentamiento previo y en este caso intentaremos hacer en primer lugar una parte de calentamiento más general, en la que podemos trabajar a nivel de movilidad y a nivel de estiramientos más dinámicos o incluso un pelín de cardio para entrar en calor y en segundo lugar ya tendremos un calentamiento más específico en el que podemos realizar algunos ejercicios básicos y algún poco de trabajo de activación de core para posteriormente tener un buen rendimiento y no sufrir ninguna lesión. Y ahora sí, vamos con el primer ejercicio que van a ser preses de handstand en paralelas. En este primer ejercicio vamos a situarnos en unas paralelas y vamos a realizar subidas de handstand. En este caso preses olímpicos, preses de handstand, vamos a partir en posición de L hasta subida hacia arriba en posición de handstand. En este ejercicio es muy importante siempre tener un muy buen control, mantener bien el equilibrio y mantener siempre los brazos y los codos bien bloqueados, bien rectos, a la vez que tenemos el cuerpo y las piernas en tensión. De esta forma el movimiento será mucho más fluido, tendrás más control y podrás realizarlo de una forma más correcta y más elegante. En este primer ejercicio vamos a realizar entre 3 y 5 series y vamos a ir también entre 3 y 5 repeticiones. Y siempre vamos a intentar buscar más calidad que cantidad, así que si te salen 3 preses bien hechos, mejor hacer 3 que 4 mal hechos y forzado. El segundo ejercicio de esta rutina va a ser uno de mis favoritos y van a ser los muscle ups. Para realizar este ejercicio vamos a buscar una barra de una altura suficiente para que el cuerpo quede en suspensión, realizaremos un leve balanceo y subiremos con una dominada muy explosiva para hacer una transición envolviendo la barra y un fondo posteriormente para subir arriba. Intentaremos también que el movimiento sea lo más limpio y correcto posible, de manera que cuando estemos en la posición de abajo intentaremos mantener los brazos bien extendidos y cuando subamos arriba también vamos a extender al máximo nuestros brazos y nuestros codos para hacer el fondo de forma correcta. Al igual que en los preses de handstand, en este ejercicio siempre intentaremos poner calidad por delante de cantidad. Así que si puedes realizar 4 o 5 muscle ups, mejor que realizar 10 de una forma horrorosa y muy sucia. Realizaremos entre 3 y 5 series en este ejercicio y alrededor de 6 y 8 repeticiones. Y por cierto, si aún no eres capaz de realizar el muscle up o lo realizas pero te cuesta un poquito, te voy a dejar por aquí arriba un vídeo completo de cómo conseguir el muscle up en tan solo 3 pasos. Una vez vistos estos dos primeros ejercicios, que los vamos a trabajar de forma específica y con el descanso que sea necesario entre serie y serie y entre ejercicio y ejercicio, vamos a pasar a la segunda parte del entrenamiento que van a ser 3 ejercicios compuestos y los vamos a trabajar en forma de circuito. Y estos ejercicios van a ser compuestos porque les vamos a añadir un extra de intensidad y de trabajo añadiendo una pequeña variante y movimiento que implicará más un trabajo de core y de control del cuerpo. El primer ejercicio del circuito van a ser los fondos con el esit. En este caso vamos a ir a las paralelas, realizaremos un fondo de forma normal con el cuerpo bien bloqueado y bien recto, los hombros empujando hacia arriba, los brazos bien rectos y desde esa posición vamos a flexionar los codos a unos 90 grados aproximadamente y empujaremos fuerte hacia arriba. Una vez realizado el fondo, mantendremos la posición del tronco bien recta y realizaremos una elevación de el esit. En la el esit intentaremos controlar siempre bien el movimiento y mantener las piernas bien extendidas. En este ejercicio realizaremos 10 repeticiones teniendo en cuenta que una repetición será un fondo y una elevación de el esit. Este ejercicio va a ser muy bueno y muy beneficioso para trabajar no solo el movimiento y el patrón de empuje, sino porque también le vamos a añadir un muy buen trabajo de control del cuerpo y trabajo del core. El segundo ejercicio van a ser dominadas con agarre prono, combinados también esta vez con elevaciones de el esit en barra. Para realizar este ejercicio buscaremos una barra de una buena altura, nos colocaremos en suspensión y empezaremos realizando una dominada de forma estricta, intentando superar con la barbilla la barra, como siempre, flexionando bien los codos y realizando una buena retracción escapular, como si quisiéramos llevar el pecho a la barra. Y una vez bajemos, haciendo todo el recorrido y manteniendo los brazos abajo en posición de extensión por los codos, vamos a hacer la elevación del esit controlando el movimiento con las piernas bien extendidas hasta volver a la posición inicial y repetir el ejercicio. En la ejecución de este ejercicio va a ser muy importante coordinar ambos movimientos, ya que si no coordinamos y bloqueamos bien el tronco a la hora de realizar la combinación de ambos ejercicios, el cuerpo y el movimiento pueden ir un poco descontrolados, provocando que haya balanceos o que tengas que realizar algunas pausas entre repetición y repetición. Vamos a realizar 10 repeticiones, al igual que en los fondos con el esit, y en este caso también una repetición estará compuesta por la dominada y por la elevación del esit. Y el tercer ejercicio van a ser flexiones con toque en el hombro. Para realizar este ejercicio vamos a buscar una superficie plana. Nos colocaremos con las manos en el suelo, los brazos bien extendidos y el tronco bien bloqueado y con el abdomen activado y desde esta posición realizaremos la flexión acercando el pecho hacia el suelo y flexionando bien los codos, siempre manteniendo el tronco recto para que no se caiga el lumbar o no quede la cadera también elevada. Y una vez hagamos el movimiento de empuje y volvamos a la posición inicial, vamos a elevar una mano del suelo para tocar el hombro contrario. En este caso, cuando levantemos la mano del suelo vamos a notar como el cuerpo va a tener que estabilizarse mucho más y vamos a tener un trabajo buenísimo de estabilización de todo el core y un gran trabajo de la zona abdominal. Además, al quitar un apoyo del suelo, lo que vamos a hacer es que el hombro que mantiene el cuerpo trabaje un poco más y estabilice más todo el movimiento. Intentaremos siempre controlar en todo momento el movimiento para que las repeticiones sean lo más estrictas posibles y así tener mejores resultados. En este ejercicio vamos a realizar 20 repeticiones. En este caso serían 20 flexiones con 10 toques a cada lado. Al terminar la rutina, como podréis ver en las siguientes imágenes, he terminado muy congestionado a causa de la exigencia y la alta intensidad del entrenamiento y la verdad que me he visto bastante bien. No sé qué opinaréis vosotros, pero bueno, últimamente me estoy sintiendo muy bien tanto físicamente como a nivel de rendimiento y vamos a seguir con esa dinámica. Estos tres ejercicios, como he comentado anteriormente, los vamos a realizar en forma de circuito. Vamos a realizar ejercicio tras ejercicio de forma consecutiva y vamos a descansar al final de la ronda. Realizaremos entre 3 y 5 rondas. Hay que decir que si entre ejercicio y ejercicio necesitas hacer una breve pausa o hacer algún traguito de agua, no pasa nada y lo puedes hacer. Y si aún no has probado ninguna de estas variantes añadiendo este extra de trabajo del core y de los abdominales, te animo a probarlos y que me comentes en los comentarios qué te han parecido. Como habrás podido ver, esta es una rutina bastante exigente y como consejo, si la quieres poner en práctica, te aconsejo que empieces realizando pocas series y pocas repeticiones y progresivamente, conforme vayas mejorando y vayas progresando, vayas añadiendo primero repeticiones y después más series. Dicho esto, si te gusta la calistenia, quieres iniciarte o ya llevas tiempo entrenando y necesitas planificarte un poco mejor, me puedes contactar a través de Instagram por mensaje directo o en mi página web calisteniaconisac.com, nos ponemos en contacto, analizamos tu caso y si necesitas una ayuda, le metemos caña juntos. Si te ha gustado el vídeo y quieres aprender más sobre calistenia, te voy a dejar por aquí dos vídeos más, uno sobre tres errores que nunca debes cometer y otro de una rutina para que te inicies en la calistenia. Y si te ha gustado el vídeo, dale like, comenta qué te ha parecido o cualquier duda que tengas, no olvides de suscribirte y recuerda que el momento es ahora, así que a darle caña y a ponerse bien fuerte. Nos vemos.